Los secretarios comarcales de Comisiones Obreras y UGT, Manuel Triano y Ángel Serrano, se han dirigido al presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, para hacerles saber el respaldo de sus organizaciones a la amplia coalición de grupos pro-palestinos, europeos e internacionales, unidos en la campaña Non Harbor for Genocide, que reclaman un embargo energético mundial en apoyo del pueblo palestino, con el objetivo de acabar con el suministro de combustible militar a Israel. Las centrales sindicales han denunciado que Israel está cometiendo graves violaciones de los principios fundamentales del derecho internacional en Palestina, como la limpieza étnica y el genocidio, que constituyen un crimen contra la paz y la seguridad internacionales. Comisiones Obreras y UGT han puesto el foco en el hecho de que el próximo 30 de julio está previsto que el barco Overseas Santorini, que suministra combustible militar, llegue al puerto de Algeciras. Sostienen que las consecuencias de que este combustible llegue a su destino, Israel, son mortales y consideran fundamental que se pongan todos los medios para que esto no suceda.